El primer actor, Carlos Cruz, conocido de bajo fondo como Olegario. Y nuestra cómplice, la cosita rica, Fabiola Colmenares, la hija, le hizo la vida imposible durante la grabación de una escena de la telerovela. Y en ese momento lo llevó a tal punto que... mejor véanlo. Ajá. Miren la gorra también. Vamos. Más y más, rodando son cinco paúl. Acción. Ay, qué novia tan bonita la del jefe. Yo le digo a todos que mi familia... O sea, tú lo estás haciendo a propósito. No, esto no fue. Te lo juro que no fue a propósito, mi amor. Se trancó el serrucho. No, vale, no, no. Son las seis y veinte. Ya, eso lo vamos a hacer todo. Minuto y medio. Mire, señorita Paulacé, pero usted es flaquito. Pase adelante. No, bueno, tú sabes que... No, 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 no. Es lo que está pasando, Romina. Yo me voy, chau, chau, chau. Uy, ay, mamá. Ok, silencio, por favor. La última es la hora que toma. Carlos, no te rías. No te rías, malvado. Ok, toma el plazo ríente. Ok, cinco. Acción. Ay, qué bonita la novia del jefe. Mira, señorita Paulacé, pero usted es flaquita. Pase adelante. Este, camecita, ya. Oye, oye, tú no me puedes bucear así, Carlos. Claro que sí, Olegario, sí. No, pero además... Usted me cansa a ahogarse de bucear. No, papá, pero es demasiado carajo. Vas a llegar tarde a tu concierto. Sí, te vas a ver acá. Alejandro Sán. Ah, bueno, déjeme decirle que su mamá se fue para un compromiso y venía rápido. Vicky está en la... No, Tiffany está en la bañe... Ay, perdón. Ay, se equivocó la gorda. No, 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 no. No, no era así. ¿Seguro, tú te piensas de eso? Me estás con eso porque no me parece justo, de pana. Bueno, sí, a mí no me parece justo tampoco estar aquí desde la una de la tarde esperando que ustedes lleguen a las cinco de la tarde y que tengan que repetir la cena quince veces porque tú no sabes decir ni yo, tío. Ay, Dios. Eso es lo que me parece justo a mí. Tú me vas a perdonar. Que tienes que de verdad, chamo, darte como una piedra en los dientes para decir que yo siempre estoy repitiendo aquí, Val. Ay, malvada. No, yo me tengo que ir en serio para el concierto. Mira, Fabiola, malvada. Yo estoy aquí desde la dos de la tarde esperando que ustedes lleguen. Llega ella, repite quince veces la escena y tú te vas para el concierto. No, chamo, tampoco quince veces. Bueno, me fui para México porque yo un permiso pedí tu mecho hace un año y además agradezcan que me fui para México. No, no, no. Mira, eso fue el... Mira, cuando hubo... No, ¿qué se pasa? Ven acá, vamos a terminar la escena. Ay, Dios, se fue Fabiola. No, por favor, ya está, ya está, Romina. Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, entonces, ¿dónde está la actriz? Pues, búscame la actriz. ¿Qué fue? Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a grabar? Ok, bueno, ok, señor, vamos a hacer la escena. Bienvenidos a qué locura. Bienvenidos a qué locura. ¡Cállate, cállate, mamá! Pero tú sigues siendo la cuerda más delgada, quiero que sepas. Y tú también. ¡Qué locura!